México avanza en el desarrollo de su propia vacuna contra el coronavirus, bautizada como Patria. El gobierno anunció que comenzará las pruebas clínicas en un centenar de humanos este mismo mes de abril y espera poder aprobarla a finales de año. La inmunización empezó a trabajarse hace un año basada en un paramixovirus recombinante de la enfermedad en Newcastle, una infección que suele afectar a las aves. Por eso será un 85% más barata que la actual vacuna más cara, como explica la directora del ente público encargado de su gestión. Es que es un vacunal que se puede administrar por vía nasal y finalmente se han optimizado los procesos de producción a nivel pilotaje en vías de un escalamiento industrial que permitan una producción también de bajo costo que pueda proponer este desarrollo en beneficio de poblaciones, de países como el nuestro, que no son tan desarrollados. El objetivo será también ofrecer la vacuna a otros países de la región, aunque la vacuna se ha logrado gracias a investigaciones previas de dos universidades estadounidenses. Está encabezada por una empresa privada mexicana, Avimex, del sector veterinario. El presidente López Obrador la presentó como una vacuna 100% nacional y como un éxito de su gestión, aunque los críticos señalan que el gobierno apenas ha invertido en el desarrollo de vacunas nacionales. Una empresa que se asoció con Monsinaí y se asoció con la Universidad de Texas para obtener esta vacuna, ahora resulta que es la vacuna del gobierno mexicano, cuando el apoyo ha sido apenas de 7.5 millones de dólares. Yo creo que es un manejo inadecuado. En las últimas semanas, México ha intensificado las vacunaciones masivas, con más de 13 millones de mexicanos mayores de 60 años inmunizados, como explica el responsable del mayor centro de vacunación en la capital. El surtimiento de vacunas se ha realizado de la manera programada y ha sido suficiente para atender cada demanda en cada día de vacunación. Aquí la vacuna se tiene prevista para dotarla de inmediato cuando se vea que hay una mayor afluencia. Pese a que México fue uno de los primeros países en comprar millones de dosis de varias vacunas, sufrió retrasos durante meses debido a la escasez mundial. López Obrador ha insistido en denunciar que ese desabastecimiento se debe al acaparamiento de los países ricos. Por eso el gobierno considera la nueva vacuna patria también como una forma de blindar su soberanía. Me parece buena, no sé cuándo salga, porque el problema de aquí ha sido el poco apoyo que se le ha dado a la investigación. Entonces yo creo que todavía va a tardar mucho en salir. México como país debe tener un liderazgo a nivel de América para ser proveedor también, ayudar a los países hermanos de Centroamérica, por ejemplo. Un importante paso para salvar vidas y también una estrategia para salir de la crisis económica y garantizar la independencia de México frente a las potencias mundiales. La semana pasada México logró poner más de medio millón de dosis a diario, un aceleramiento que ha mejorado las expectativas del proceso de vacunación. El gobierno prevé inmunizar para mayo a más de la mitad de la población mexicana.